Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video. Damas y caballeros, nos encontramos en la puerta de... ...Guerra Santa. Ahora vamos a ver qué onda, qué onda, qué pasa, qué hay ahí adentro, eh. Hace mucho tiempo que tenía ganas de venir a este lugar y bueno, vamos a ver. Les comento que si alguien quiere venir, puede venir con el 28 hasta la ciudad universitaria y agarrar después el 45. El lugar, acá a Tierra Santa, abre a partir de las 16 horas y hasta las 22, pero podés permanecer hasta las 24, o sea, las 12 de la noche. Cada media hora hay un... ¿cómo se dice? Un pequeño numerito, hay otras que es cada hora, tenés actuaciones sobre el tema del pesebre, el tema de la creación y otros puntos más. Tierra Santa, les comento que es un parque temático religioso, así que acompáñame, vamos a ver qué hay adentro. Y bueno, gente, llegué temprano y hay que esperar para ingresar, así que vamos a ver qué pasa, qué pasa por acá, eh. Me imagino que va a estar buenísimo, eh. Estamos ya acá dentro de lo que es Tierra Santa, ahora vamos a sacar los tickets, los boletos, para entrar directamente al parque. Ya entramos, eh, después de caminar tanto, tanto y esperar el momento, bueno, de las 16 horas. Miren, tenemos a nuestro amigo Juan Manuel Santa Claus, ¿cómo andás, che? No me trajiste ningún regalo, eh. ¿Qué cosa se llama? Tenemos los renos ahí atrás y ahora vamos a ingresar, miren. Así que les comento que para los que quieren sacar entradas acá está 5.000 pesos para los argentinos. Obvio, los que no son residentes en Argentina, argentinos, más caros. Bueno, ya ingresamos lo que es, eh, al Tierra Santa, al parque temático, ya tenemos el ticket. Te dan un folleto, eh, con un plano, con las actividades que podemos encontrar lo que es acá dentro del parque. Ya ingresamos, ahora en 10 minutos arranca uno de las actividades. Estoy guardando todo en la mochila, esto es en vivo y en directo. Miren, qué bueno que está esto, eh. Vamos a recorrer el lugar. Ahora, mirá, hay muchos, eh, ¿cómo te puede decir? Muñecos, como maquetas. Miren, por acá. A ver, acá tenemos un burro. Mirá, si me llevo a subir acá arriba, esto se cae. Seguro, seguro. Hay muchas personas que están disfrazadas como, bueno, entran en el papel de soldado romano. Así que no sé si preguntarle, me animaré, me animaré a preguntarle qué dicen ustedes. ¿Le pregunto? Eh, no sé. Vamos a ver, ahora en un ratito va a arrancar uno de los numeritos que tiene que ver con el pesebre. Ay, qué incómodo que es esto. Ahí está. Es verifico, ¿no? Bueno, ahí está, listo, listo, listo. Ya estamos preparados para entrar en acción. Uy, miren. Vamos a ingresar acá adentro. Uy, es como una cueva, mirá. Ay, está bueno. Mirá. Uy, qué lindo. Está buenísimo. Sí, acá lo tenemos a Dan y Eva. Están un poquito de ropa. Bueno, estamos acá adentro. Sí, está buenísimo acá, está fresquito. Ayer te va a llevar mucho calor, pero no. Mirá, ya tenemos a Bran. ¡A Bran, a Bran! No, no cierren. ¡A Bran! El hermoso Moisés con la tabla de los diez mandamientos. Tenemos las tablas en inglés y en castellano. Dice, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Acá tenemos varios personajes que no sé quiénes son. Dice los profetas. Uy, coena. Eso me gusta acá adentro. Y acá tenemos... Donde le apareció el ángel a María. Mirá. Escucho una musiquita, parece la música de Star Wars. ¡Woooh! A ver. ¡Uy! Vamos a meternos en el medio. ¡Miren! Sí, está buena. Ahí tenemos el escenario con todos los animales. Estoy hablando bajo, porque si no me van a sacar tiros. Vamos al medio, a ver qué onda. ¡Qué bueno que está! Mirá. ¡Qué lindo! Yo me voy ubicando, ¿eh? Justo. Llego y apago las luces. Bueno, acaba de terminar el primer numerito que tiene que ver con el pesebre. El nacimiento de Jesús. No se puede grabar lo que es el número. Pero les comento que es... Hay muñecos... No, sí. Figuras que son electrónicas y se van como moviendo. Y las voces aparecen en off. Y hay un juego de luces que va enfocando cada personaje como para simular que está hablando. El numerito dura más o menos 15 minutos. Y bueno, está prohibido lo que es grabar. Así que yo les comento ahora, pero bueno, allá tenemos lo que es todos los personajes. Bueno, vamos saliendo lo que es del pesebre. Y seguimos nuestro recorrido. A ver, por otro sector. Uy, acá. Hay un castillo, no sé qué onda. De Bolivia, de Perú. Muy bien. Hay un actor. Una actriz. ¡Ole, ella también! Muy bien. A ver, a ver. Nos vamos acercando. ¿Dónde? Sí, qué bueno que está el lugar, ¿eh? Mirá. Qué lindo. No sé, está mortal, ¿eh? Sí, Dios mío. Mira allá. Bueno, así que como quieran esta acercación, ¡Qué ca... La que me dejo, me voy a quedar más lejos. Vamos a correr un poquito por otro lado. Hay que ir por ese camino, donde parece que corta, a la derecha continua. Y ahí al fondo, todo está en el semáculo, que es donde pueda... Bueno, vamos por este lado. Nos mandamos. Creo que se puede pasar, así que... Mirá acá. Un soldado romano, los camellos. Dice, la creación... Franciscano, oratoria, juegos para niños. Bueno, yo ya no entro para niños. Qué bueno que está esto, ¿eh? Está bueno, bueno. Ya tenemos a estas personas que están llevando unos cántaros. Ahí está. ¿Qué va a pasar acá? El avión. Mire. Uy, mire. ¿Lo que es acá? No sé. Yo me estoy mandando en cada rincón, cada cuartito, no sé lo que hay. Qué bueno que está. Me encanta, ¿eh? Ahora, dentro de un rato, me voy a... Uh, acá tenemos a... No sé si esto tendrá que ver con... Está todo como organizado de manera histórica. Pero acá tenemos a... A Jesús. Cuando estaba en la barca. ¿Ven? Y seguramente calma la... La tempestad. Que le dice a... Que le dice a uno de sus discípulos. ¿Por qué tenés poca fe? Hombre, tenés poca fe. Miren. Acá tenemos las alas. Ay, soy una... ¡Gabuantá! Ok. ¡Gabuantá! Uy, acá tenemos... Más lugarcitos... hay como una maqueta esto es el vaticano miren como es acá adentro maqueta linda pareja como siempre yo rompiendo las reglas separándome del grupo pero miren acá tenemos un montón de maqueta, no, muñecos, no sé si se podrá pasar ahí, pero está mortal, me encanta che, me siento como el disney no sé si será para tanto, pero bueno ahora se va a venir otro numerito que tiene que ver con la última cena, mirá este hola muchachos, hace rato que estás esperando me corto el rostro, cero bolillas bueno ahora estamos en otro sector de lo que es acá en tierra santa, miren hay un pasillo enorme para allá, no sé si ir para allá o irme para el otro lado, no sé, yo prefiero ir para acá adelante, miren acá, a ver con qué nos encontramos dicen el recorrido de lo que es acá tierra santa están todos enumerados y yo bueno como siempre me dice están enumerados, pero yo no veo los números así que, uy, sigue el recorrido, de verdad muy bueno, muy lindo, pensé que me iba a agarrar un calorazo, pero no, allá me está mirando ahí, 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 me está mirando, no sé qué será como diciendo, ¿y este con quién habla? objetos, entrada al pueblo, esto me parece que estaba allá adelante hoy cuando ingresé, me parece, me parece a ver, acá tenemos otro pasillo yo ya no sé para dónde he, estoy perdido a ver acá, vamos por acá no sé, yo me estoy yendo por todo el lado miren, acá salimos a otro sector, a otro lugar ah, tenemos ahí una tienda, acá la vamos a ver que podemos comprar ah, hola muchacho, ¿qué cuentas? que cuentas, amigo oh, qué lindo tenemos un, agua grande tenemos como un restaurante de, de la época que es de la comida típica de, de allá ni idea así que miren recién acabé de salir lo que es de, de esa cantina mirá, mirá que lindo el pasillito y bueno, vende comida árabe que ahora vemos si vamos a degustar algo primero quiero pasear por todos lados después, bueno, ya cuando me cansé nos dedicamos directamente a a comer vamos a liberar algo oxila de acá adentro vamos a comer algo algo típico de árabe no sé miren, tenemos muchos animalitos ahí tenemos un ¿cómo es que se llama? un, ay, no me acuerdo un toro no es, pero no me acuerdo a ver, acá tenemos un pasillo vamos a meternos escucha la música no es cumbia escucha besa la musiquita esa de fondo me da ganas de tirarme un paso mirá lo presento a mi amigo un meran perdió un ojo, no sé qué le pasó por mí con la espada esta se quiso rasquearnos a vivo y sacó el ojo miren, tenemos un soldado romano espero que no se enoje miren, allá tenemos más recorrido pero lo que me interesa es sacarme una foto como allá, mirá, allá atrás podés poner la cara en el cuerpo de un soldado romano a ver qué onda, ¿saldrá bien o no? intentamos, dale la verdad está muy lindo el che por acá me gusta el tema es que abre a las 4 de la tarde pero tenés poco tiempo como para aprovechar si esto abriría a la mañana sería un golazo te quedás todo el día acá recorriendo la verdad me encanta buenísimo no sé si será otra mi cara pero estoy re contenta y acá tenemos los animales no sé quién será pero uy, a ver, a ver, a ver acá tenemos el pozo no es de los deseos pero bueno a ver si tendrá algún cartel, algo no acá tenemos la fuente para pescados yo creo que tengo que comer mucho pescado acá tenemos uno que se quedó dormido no se quedó dormido mira hey fraco hey vos se quedó dormido uy, mirá uy, mirá lo que encontré vamos a entrar ahí ¿qué les parece? ¿eso? parece una de las casas de los caballeros zodíacos no no y no no si no 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 que